Bueno, así como para, continuamos, y eso dice Damaso, de los corriditos, al estilo de la décima banda Culiacán sin hablar, viejón, y dice más o menos, ¡ahí le va, viejón! ¡Gracias! Mientras apagan, y que a mi gente no le falte nada Si me acompaña a los bebés asegurados, pues siempre vienen bien ensillados Las calles arden, estoy alerta, y para mi gente, el mini licenciado Me miran apresurados Vuelvo a encontrar el dorado, entre con algunos pendientes Pues soy muy enamorado, y se tratará a las mujeres Me gusta ser respetado, y por lo de sus encantos Que lo recuerdo en el rango, a paz señor licenciado Mi fiel amigo adorado, le estoy muy agradecido Porque me ha echado la mano, a usted y a toda su gente Aquí los tengo presentes, lo mismo con Culiacán Donde se sabe tratar También me gusta la fiesta, pase a la brasa, de Juliacán Aguada la cara, y gelar la banda Aguas heladas, la empresa paga Y que a mi gente no le falte nada Si me acompaña a los bebés asegurados, pues siempre vienen bien ensillados Las calles arden, yo estoy alerta, y para mi gente, el mini licenciado Con Placido compadre quedamos, damazo